Por cada gran heel de la lucha libre hay un babyface listo para derrotarlo y NXT ha proporcionado algunos héroes memorables para vencer a los emergentes villanos. La dificultad de ser un babyface en la lucha libre es más difícil que la de un heel. Los luchadores de NXT fueron testigos de eso cuando los mejores personajes face ofrecieron actuaciones increíbles para ser amados por la audiencia. Los faces tienen la tarea de convencer a los fanáticos de que los amen interpretando personajes con menos libertad para romper las reglas que los heels. NXT ha demostrado como muchos grandes talentos prosperan gracias a las leyendas independientes que han firmado para los proyectos de performance center que comienzan. Ambas historias llevaron a una mezcla de luchadores que intentaban llevar a NXT al siguiente nivel. Los mejores personajes de babyface ayudaron a atraer el interés de espectadores y dinero al interpretar los queridos papeles del programa. Pero como la ciencia de NXT ha demostrado el efecto en cuanto a rivalidades y personajes babyface solo funcionan en NXT debido a que ya sabemos el pésimo manejo del roster principal que hizo que un luchador que tocó el oro de la marca, además de lograr una lucha de 5 estrellas, sin ser o mierda, Ibushi o luchar en el Tokyo Dome, termine pasando por el roster principal sin pena ni gloria para luego ser dejado en libertad debido a su pésimo manejo. En este top te voy a mostrar a los mejores babyface que han pasado por el ahora muerto NXT. Puesto número 10, Alistair Ullack. NXT encontró el éxito desde el principio con Alistair Ullack presentándose como un face por más que no lo parezca. Black tuvo una presentación tremenda con una entrada de un personaje misterioso que conectó con la audiencia tan rápido que hasta le decían el Undertaker de NXT, o por lo menos nosotros lo hicimos. Su push lo llevó a consolidar grandes victorias en los NXT TakeOver, logrando una racha que lo hizo merecedor de adjudicarse en la lucha titular contra Andrade quien portaba el título de NXT. Black luego de una intensa rivalidad logró ganar el campeonato de NXT de Andrade demostrando lo popular que fue en su apogeo. Grandes luchas contra Andrade, Adam McCall, Tomasso Ciampa y la mayoría de los otros heels hicieron que su tiempo en NXT fuera mejor de lo que fue en la mediocre lista principal. Puesto número 9 Neville. La habilidad atlética de Neville fue notable e instantáneamente se ganó fanáticos en las primeras etapas de NXT. Neville fue uno de los primeros talentos destacados de la lucha libre e independiente en ser contratado para NXT y resultó ser un gran éxito. La victoria del campeonato de NXT de Neville se produjo en el primer especial de WWE Network cuando finalmente terminó con la larga carrera de Bo Dallas como heel. Neville hizo su mejor trabajo como face prosperando como campeón a pesar de que mostró tendencias de heel en algún que otro momento. Puesto número 8 Paige. El reinado de Paige en NXT fue el primer dominó en el cambio de la lucha de mujeres en la representación de la WWE. A Paige se le dieron luchas más largas y más profundidad a su buqueo en NXT debido a la idea de Triple H de mejorar la división femenina. La histórica victoria como primera campeona femenina de NXT hizo a Paige más popular que los personajes masculinos durante su apogeo. WWE llamó a Paige antes de que perdiera el título, ya que tenían grandes planes para que esta desafiara a AJ Lee y aunque ahora las lesiones nublaron su carrera en estos últimos años, no se puede tapar el sol con un dedo opacándola como una de las mejores babyface que ha pisado en NXT, tan amada por el público que hasta tuvo su propia película. Puesto número 7, Kairi Zane. NXT fue testigo de una gran estrella para la división femenina cuando la piratita kawaii llegó de stardom para hacer su debut en la marca Black and Gold. Buqueada como face y cautivando a los fanáticos, logró establecerse demasiado rápido en la marca. Su rivalidad contra Shaina Pretzel la llevó a que el público la alabe más pudiendo por fin lograr lo que muchas no lograron, lo que fue destronar a Shaina. Lamentablemente volvió a perder el título sellando su pase a roster principal, pero no quita su gran trabajo como babyface en la marca. Puesto número 6, Finn Balor. Se puede argumentar que Finn Balor fue una de las estrellas más grandes en la historia de NXT, debido al crecimiento de la marca durante su primer reinado como campeón de NXT. Balor agregó algo nuevo a NXT con su personaje de Daemon King, saliendo para los combates más importantes como el arma más poderosa de Finn. Triple H apostó por que Finn fuera lo suficientemente atractivo cuando NXT comenzó a organizarse en lugares más grandes y a tener giras en vivo. Balor estuvo a la altura de la ocasión y fue un acto querido para NXT durante sus importantes signos de ascensión. Puesto número 5, Asuka. Triple H se dio cuenta que Asuka iba a ser una gran estrella para NXT desde el primer día. Asuka debutó con una racha invicta e importantes luchas de takeover, colocándola instantáneamente en un papel destacado. Incluso hubo un momento en el que Triple H le pidió a Asuka que se quedara más tiempo en NXT debido a la importancia de su personaje. El reinado dominante del campeonato femenino de NXT para Asuka la vio establecer un récord con 522 días sosteniendo el título. Asuka mostró signo de ser una trainer en algunas ocasiones, pero estaba más definida como una face para su notable temporada en NXT. Puesto número 4, Shinsuke Nakamura. La contratación de Shinsuke Nakamura demostró que NXT se trataba de quedar con los mejores talentos en el mercado de agentes libres y que apuntaba a ser más que una marca de desarrollo, o eso de lo que creíamos en su momento. Nakamura se unió a NXT después de que dominara en la empresa Leoncito durante muchos años como luchador de la lista principal. La corta carrera de Nakamura en NXT duró aproximadamente un año, ya que estuvo en el primer lugar todo el tiempo. Nakamura tuvo luchas notables contra Sami Zayn, Samoa Joe y muchos otros. Los reinados del campeonato de NXT de Nakamura lo pusieron en la cima como un verdadero face superior a muchos antes vistos en NXT. Puesto número 3, Bayley. Otro acto de NXT con cero tonos de gris presentó a Bayley brillando como un querido personaje babyface. El gimmick de Bayley de una superfan que se abrió camino al trabajo en NXT proporcionó una gran historia de ella teniendo que defender su posición contra varios heels. La pelea entre Bayley y Sasha Banks en NXT llevó las cosas a otro nivel logrando convertirse en un verdadero clásico instantáneo que en la lista principal aburrió de principio a fin. Debido a que se perdió esa chispa que NXT sí supo trabajar de forma legítima. Bayley permaneció en NXT más tiempo que los otros miembros de las cuatro jinetes debido a que su acto de face era demasiado valioso para perderlo, hasta que Triple H pudiese construir algunas estrellas por lo menos. Puesto número 2, Johnny Gargano. El comienzo de Johnny en NXT haciendo equipo con Tommaso Ciampa le permitió convertirse en un face totalmente formidable y amaba por los fans. Ciampa finalmente se volvió hacia Gargano para terminar con su equipo y colocó a ambos más profundamente en la dinámica de heel y face para sus luchas. Gargano hizo su mejor trabajo como babyface en las luchas clásicas contra Ciampa, Andrade y Adam Cole para algunas de las mejores actuaciones de NXT TakeOver. Demostrando que da la vida por NXT logrando ser la mayor apuesta como babyface por parte de Triple H. Si bien su orinado como campeón de NXT no logró mucho, dejó en claro que Gargano como retador siendo face puede lograr un trabajo único que muchos de los luchadores que han pasado por la marca están a años luz de lograr. Sin duda uno de los mejores babyface que ha tenido no solo NXT sino la WWE. El trabajo actual de heel de Johnny Gargano está yendo bastante bien pero es difícil que ese trabajo pueda llegar a superar o incluso igualar sus logros como face. Puesto número 1 Sami Zayn. El viaje de Sami Zayn coincidió con la popularidad de NXT alcanzando nuevas alturas en WWE Network. Zayn interpretó un personaje face puro conocido por hacer lo correcto y conectarse con los fanáticos como el verdadero underground. La historia de Zayn ganando el campeonato de NXT fue sobresaliente y aún puede ser la mejor en la historia de la marca. La razón por la cual Sami se encuentra en este lugar del top fue porque su trabajo fue tan bueno que le brindó una fórmula NXT para crear faces verdaderamente rentables. Zayn actualmente está interpretando un personaje heel mediocre que no tiene nada de entretenido pero aún así es decepcionante pensar que su personaje de face de NXT nunca tendrá una oportunidad justa en el roster principal. Y esto ha sido todo espero que el vídeo te haya gustado de ser así deja tu me gusta y compártelo también te invito a que te suscribas al canal de wrg para más contenido yo soy nick de guy colaborando para el canal y nos vemos la próxima